Gracias por ver el video. Tercera carrera, última ubicación para el número 4, Fast Full. Trata de hacer la delantera abierta al 8, Little Giant. Estiró cuerpo de ventaja, lo sigue Dulce, a la cabeza adentro. Dessellado Fraganti, tres cuartos, dos cuerpos, viene corriendo. El competidor número 1, Tinto Chileno, a la cabeza, está ubicado. El competidor número 2, apenado, cuerpo y cuarto por fuera. Viene corriendo impensable, a la cabeza, está ubicado. Fast Full, medio cuerpo por fuera, corre el 7, Subdisc, a dos cuerpos. Viene corriendo el número 9, Chepeto. En los últimos 800, vienen peleando. Dessellado Fraganti, la cabeza de ventaja, lo sigue Little Giant. Cuerpo y cuarto abierto, corre apenado, a la cabeza, está ubicado por fuera. Dulce, tres cuartos, dos cuerpos, viene corriendo por fuera. El competidor impensable, a la cabeza, está ubicado. El competidor número 7, Subdisc, en los últimos 500 metros. Adelante, dessellado Fraganti, cuerpo y cuarto, lo sigue por dentro. Tinto Chileno, a dos cuerpos, corre Little Giant, tres cuartos de cuerpo impensable. A la cabeza, Subdisc, comienza a volcar el codo, los de la tercera. Ya están a la recta final. 250 para el disco, adelante, dessellado Fraganti. Dos cuerpos y medio, lo sigue por dentro. Tinto Chileno, tercero, corre. Subdisc, en los últimos 100 metros. Adelante, dessellado Fraganti. Estiró 4, 5 cuerpos de ventaja, lo sigue adentro. Tinto Chileno, tercero, por fuera, corre el competidor. Subdisc, 20 metros para el disco, el 3, dessellado Fraganti, gana la tercera y cruzaron el disco. Subdisc, 20 metros para el disco.